¿Qué fue compadre? No sé, no arranca ¿Qué? ¿Nos fregamos? Muchachos, ¿qué pasa? ¿Por qué no bailan? No sé, no sé qué pasa Ahorita, ahorita, ahorita Bueno, bueno Chicas, soy todo suyo ¿Y ahora qué pasa con esta bestia? ¡Saca tu carcocha, oye! Tampoco te rebajes Ah no, yo me bajo Ten cuidado De repente nos quiere robar Ay, Dios mío Vamos, chicas ¡Saca tu lata de sardines, oye! Sí, disculpe, señorita Es que... Isabela Pepe Peter Peter ¿Qué tal raza? ¡Me mueve tu lata! Por eso el Perú está como está ¡Rúpese! Está toriendo, pero tenemos que deshacernos de esta sistérica Ya, ya, ya Eh, señora Francesca Y Isabela Mi querido es un poquito viejo Y justo se malogró No deberías sacarlo así ¡Inconsciente! Yo no voy a parar Hasta que se lo lleve serenazgo ¡Serenazgo! ¡Serenazgo! Pero es que no entienden Que se ha malogrado, pues Tía, ¿por qué no te relajas Y dejas de hacer líos? Oigan, oigan Si no se van a ir ¿Por qué no suben a tonear, pues? ¡Qué nivel! Oye, ya me está dando miedito Mejor vámonos Antes de que se pongan agresivos ¡No! Yo no me voy a ir Hasta que este rupestre Me pida disculpas Perdón Isabelita Si te causé alguna Molestia ¿Ya? ¿Contenta? No, no te perdono Vámonos, chicas No nos van a malograr la noche, ¿no? De ninguna manera ¿Qué tal si nos vamos al casino? ¡Al casino! ¡No! ¡Ya! ¡Asentimos, no voy a ir! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Arreglaron el problema! ¡Sí, ya, casi ya! Ahorita subimos ¡Ya, ya! Esto está como un mango ¡Sí, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos por aquí ¡Eh, muchachos! ¡Hola! ¡Qué bonito barrio! ¿Esa es tu casa? No, es esta Bueno, muchachos Yo me despido Me saco, me voy Ya me tengo que retirar No, 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 no ¿Cómo que te vas a ir, Peter? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que por qué? Mañana me tengo que levantar temprano Pero y nosotros también No, 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 no No quiero que se den cuenta Que he salido No, Pepe, Peter Pepe, que no nos has tumbado a la fiesta ¿Qué tiene? No, no, no Me tengo que despedir Bueno, chicas Un gusto, ¿ah? Pepe, pedí lado, pedí lado Ah, este Oye, Peter Debes hacer una falla ¡Va, caga! ¡Pede, pede, pede! ¿Qué pasa, padre? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, Pepe! ¡No, no, 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 Pepe, Peter Ven acá, ven acá ¿Qué pasa? Ya, Pepe, compadre No se falla ¿Cómo no vas a hacer esto? Mejor, Pepe Le dejo Tres mujeres para ustedes dos ¡Aprovecho! ¡Ah, chao, chao, muchachos! ¡Eh! Te he dicho mil veces Que si quieres hacer una fiesta en la casa Me avisas Pero, papá, no era una fiesta Era una pequeña reunión Y además, éramos, ¿qué? Cuatro gatos ¡Ay! ¡Qué cínico eres! Papá, había un montón de gente en la casa Estaba repleta, ¿no sabes? Oye, tú no te metas, mongaza ¿Qué te pasa? Me meto porque también es mi casa A mí no me interesa que sea tu gato ¿Y a todo esto? ¿Dónde estaba Peter? ¿Por qué permitió que pasara? ¡Me llegan! ¡De qué me quieren! Me equivoqué de casa ¿Dónde, demonios, estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Señor, fui a regar unas plantitas De la fachada ¿Y de cuándo acarías plantitas a esta hora Y vestido de esa manera? Perdón, señor Salía de una vueltita Claro El mayordomo se va y abandona la casa ¿Y qué le importa a él lo que hagan mis hijos Cuando no hay nadie? Ah, no, papito A mí no me metas en el mismo saco Yo siempre me porto bien ¿Ocurrió algo en mi ausencia? Sí, mi hermanito hizo una fiesta aquí Hasta los vecinos se metieron en mi casa ¡Nicolás! ¿Cómo pudiste hacer esto? La culpa no es de él Es tuya por no haber estado acá ¡Rajo! Yo mismo digo La culpa es mía ¿Cómo va a ser mía? Quiero escuchar más excusas, Peter ¿Yo? No debiste salir Ha sido un error Ahora como castigo A fin de mes vas a cobrar la mitad de tu sueldo ¿Ya viste lo que ocasiona, Peter? ¡Qué mal! ¡Qué mal! Ay, Peter ¿Y con la señora justa? Señor